Lo bueno es que encontré este un charco de agua, si no de planamente hubiera muerto en el día cero. ¿Podríamos...? Oh, tranquila. ¡No manches! Oh, fue algo bastante estúpido de mi parte. Oh, no puede ser. Otra vez. Ya, este señor ya es por mes. Ya, es mucho. Uff, no manches. Ya es de día, dime que ya es de día. ¡No! 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 ¡Ya era de día! ¡Ay! Me... Me carga la chico. Menos ciento cincuenta. Y... Menos cuarenta... No, era ciento cincuenta y menos cuarenta y nueve. No puedo creerlo. Bueno, ya ni pedo. La vida es un riesgo. Ya con eso me hago una pechera o no sé. Y una espada. No está mal. Ah... De... ¿Dónde? ¿Y ahora dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace de dónde? Yo creo que es por acá. Bueno, tengo las coordenadas. Pero aún así me voy a ir por acá, por si acaso. Creo que si es por acá. Dime que no estoy loco y si es por acá. Pues... Si estoy loco. What? Ahí es un océano. A ver. Coordinadas. Es para acá. Y... Ah, pues si es para acá. Según esta cosa. Eh... F3. Uy, güey. Me espantaste, me espantaste, cabrón. No, no hago nada, güey. No hago nada. Sí, creo que es donde me estaban atacando con flechas. Comida. Como no lo vi antes. Sí, aquí es donde cae. Bueno. La vida, sí. La vida es un riesgo, carnal. Y aquí estoy. Bueno, después... El destino me tenía hasta acá. Ya estoy porque no flota. No. Yo dije F3B. F3B. Y voy a morir otra vez. No me digas. F3B. Para ver si no me dejé algo. No, creo que no. Una antorcha. Bueno, comida ya tengo. Excelente. Creo. Esto para acá. Esto acá, acá, acá. Y... Bueno. Ya me largo ahora sí de acá. Bueno. Y se supone que iba a salvar... Se supone que iba yo a salvar al bosque. Más bien la selva. La... La jungla. Ah, pues mira que sí, se está quemando. Y no te vayas a quemar porque ya te conozco como eres de listo. Mira. Pues mira que esquís. Ya que quemó. No, pues sí se está quemando, eh. No te descaso perdido. Uy. No me jodas. Creo que salvé la... Selva. La salvé. Dio. Bueno. Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. A ver si ya puede ser. Mira. Se sigue quemando. Haya. 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 Creo que ahora sí. Salvé la selva. Hmm. Uno. ¿Qué viene a hacer aquí? No sé. No sé. creo que mejor me largo por donde vine estábamos talando un árbol aquí está ahora sí vamos a acabar con él y lo siento lo dije muy fuerte lo dije demasiado fuerte deberíamos de haber conseguido como dos stacks yo espero si no es que menos ni modo y solo uno y un cuarto bueno ahora hay que regresar a casa donde está la casa no sé no sé de rayos creo que era para allá voy a confiar en mi instinto nuevamente ah pues si es acá pero aquí no hay animales no hay árboles digo no hay no hay becerra ah mira para allá yo creo que sí va a haber uff pero qué hueco más más hueco uy hasta va a miedo ir por acá bueno aquí ya la cosa parece un poco más tranquila espero encontrar una borrega una vaca por un marrano y mira una vaca dos vacas tres vacas cuatro vacas no ok a mí va a ser una pechera si es cierto si no como rayos voy a sobrevivir acá a ver un hacha me lo merezco me lo merezco quiero saber por qué hay luz acá más lava oye oye hay bastante lava necesito animales para comer y para dormir bastante rara la nueva generación de los mundos ahhh ahhh creeper lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato marrano y ella parece ser un desierto y ella parece ser un desierto eso fue una bruja si fue no soy wey son dos que rayos ostras creo que nunca había visto esto oh oh no puedo creer que lo logré échala uy wey corre bastante rápido esa desgraciada solo que aquí temo de que vayan a salir los zombies estos ah pues mira ya hay uno ya hay otro de un tridentazo me matan no hay lugar seguro por acá me voy a hacer una casa por acá de uno por uno de dos en dos como quieran venir tu primero vale luego no digas que no te advertí cabrón no no ajá en el agua yo mando creeper no estoy cabrón se me mata ajá ajá hay lava más lava pero que rayos si no te voy a ocupar vamos la última vamos yo creo que ya me puedo ir si me dan permiso claro oh creo que no me van a dar permiso demonios creo que mejor me voy para acá uff pero que grandes vistas bueno ya es de día y si mira que lava aquí mismo voy a hacerme un portal de una vez como se hacían los portales nunca supe a ver nunca supe que más rayos hacia los portales a ver vamos a hacerlo a ver espero que esto va así 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 y no tengo mechero pero como yo soy un pro del minecraft sé como encender un portal sé como encender un portal sé como encender un portal vamos vamos no me defraudes vamos no me defraudes hay que distraer no vamos por ahora pero está en el 150 me ve acá como un probazo que obvio si lo soy ustedes saben como juego una calabaza una calabaza cada vez estoy más ciego más raro creo que vi una abeja un borrego excelente te necesito a ver que tengo de basura basura la tengo esto bueno me lo como primero con papá de basura 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 tengo hilo y me quedo con 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 todo perretes tengo tres huesos deseenme suerte a ver contigo a la primera había otro creo aquí estás tiene tendencia ni pero me lo quisiste sí sola nos la adizzna a ver yo creo que vamos a regresar a mi casa en casa de cero cero entonces para acá si está acá yo estaba yendo exactamente al sentido contrario podría aventarme hasta allá se ve prometedor pero que va a ser la próxima parada bueno en el recuerdo de donde rayos es la entrada un hombre un marrón a deberes que todavía necesito borregos le das bien y no hay borregos en serio en este lugar otro perrete otro perrete si es acá y por acá tenemos uno de hierro a ver tenemos una pechera está prácticamente nueva no sé qué revivino será acá si acá no es mi casa no puedo entregar no tengo casa pero sí, tati perrito creo que voy a minar más y tú que dices perrete un cofre, ¿no? sí hace falta un cofre y acá acá un y acá otro está bien basura 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 he hecho todo esto lo necesito, esto también esto no esto no Me thank you ok esto también lo necesito No me vais a tirar, perrete, por favor Si no, te voy a matar Creo que Con eso ya puedo ir a minar Me atrevo a ir a minar Ok Este Oh, no es perrete Bueno, tú te quedas acá, perrete No, te di de comer, ¿cómo soy, güey? Adiós, una chuleta Bueno, de modo Eh, antorchas No tengo antorchas Es que era la última esa Ah, pues, al parecer sí Eh, palos Lo necesito A unos A las profundidades Bueno, ya me dio miedo porque están Estos cabrones Pero La vida es un Riesgo, carlos Ah, creo que me voy a hacer un escudo Me voy a hacer un escudo Como no se me había ocurrido Creo que no me alcanza Necesito cinco Si mal no recuerdo A ver Ah, no va a ser uno ¿Qué rayos? No No puede ser No puede ser No puede ser Mi segunda muerte Ah, demonios Y no Bueno, ya ni perro Ah, maldito zombie No debí sentar a mi perro Bueno, ahorita si lo hubiera soltado ya estuviera muerto También Bien Otra vez muerto Otra vez muerto Excelente Vale Aquí ya me gusta un poquito más Bueno Creo que ya no tanto Ay No puede ser No puede ser A ver A ver, cabrón ¿Tú crees que me puedes matar? Pues yo creo que También Pero Hijos de ¿Dónde está el zombie? Ese cabrón A ver Hijo de Ah, va a ir por él No te atreves a comerte a mi perrete A ver F3 B F3 B Las cosas Están Acá Voy a iluminar acá Porque es peligroso El más peligroso de lo que pensé Por acá es para unir uno Bueno Gracias perrete Le debo la vida al perrete A ver ¿En qué estábamos? Eh ¿Dónde está esto? Bien Bueno Ahora sí Siéntate Por favor Perrete F3 B F3 B Ahora confundo con la L Aún más Creo que ese pico no me va a dar Espero Todo sea por Diamantes Oh 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 Lo pensé y dije No, no creo que pase Y sí pasó Ah, no quiero ir por acá Voy para acá Excelente No está mal No está mal Bueno Ni pedo Vamos por acá Hierro Realmente servirá para algo El cobre Aquí Cambia la piedra Esta Oh Que es la Blackstone Goblet Deep Slate Comemos Ab cat NoF 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 Es Sab notar Lo NoF NoF Lo NoF Esta Solo lapiz lazuli a ver cabrón no puedo creerlo casi muero por unos simples esqueletos es lo que necesito comer más y necesito más venga me la juego son dos juntos son dos juntos son dos juntos es otro de zombies pensé que era de esqueletos pero es de arañas bueno pegamos el lapiz lazuli bueno aquí si ya tengo miedo puede ser que caiga o no puede ser lo desperté más necesito una espada cuando hierro ya llevo 25 más hierro oh más hierro más hierro voy a poner a hornear de una vez vamos acá hoy hay más a ver que tenemos 28 8 16 24 32 sale regresamos con más redstone con esto con esto me hago unos pantalones si esta vez estoy más pro de una vez me hago full casco no nos faltan las papas y espada dije que voy a necesitar arco tengo ya tengo arco por si acaso falta uno y bueno la espada también a ver si no hay más hierro por ahí esto comer me he echado las papas patas ahora si estoy full hierro y me hago mi espada creo que no le dices así la espada todos los en el medio bueno sale ahora si me la van a pelar eso fue más fácil de lo que pensé a ver etiqueta tenemos etiqueta para el PRT todos en el chat bueno en los comentarios van a poner que nombre quieren para el PRT ustedes me van a decir que nombre quieren para el PRT nada mal pólvora bueno armador para caballo y este este no está bien jodido este no trae nada pero bueno no está mal no está mal no sé a dónde voy pero estoy yendo y no dio nada qué fue eso bueno nunca ponía yo nunca ponía las antorchas en el suelo siempre las ponía a un costado pero bueno son viciarañas no está mal bueno está bien supongo vámonos eso fue solo a solo a los estos estos de pulpos esto mete el hitbox a ver cabrón era este cabrón lo que estaba sonando a ver cuánto me aguanta no me aguantaron ni para el arranque redstone otro no puede ser ojo disco 13 disco 13 se viene de calabaza remolacha gunpowder hilo una cubeta y que dejamos otra vez bueno yo creo que dejamos esto y dejamos también esta y yo creo que aquí este bueno regresamos al lugar de donde venimos ya no cabe excelente bueno ni pedo vamos a regresar de donde venimos o sea a donde tenemos el horno acá es un buen lugar me gusta se nos quedaron las antorchas cuánto de hierro 9 bueno gente hasta aquí dejaremos este capítulo el primer capítulo de esta serie miren ya tenemos un hierro tenemos un perrete ya tenemos varios minerales tenemos dos nimetag recuerden dejar su comentario para darle el nombre al perrete y tenemos discos vamos bien ya morí como cuatro veces pero eso no importa también encontramos tres dungeons y nada mal nada mal nada mal bueno dejen su like suscríbanse y chao chao un creeper lo dejamos para la que sigue chao con Gracias por ver el video.